Muy bien, televidentes del canal CNS y las noticias de la cultura y el entretenimiento. Un invitado muy especial para esta noche. Se trata de Juan Andrés Romero, fotógrafo, quien nos viene a presentar su trabajo en este campo de la fotografía. Y pues le damos, por supuesto, la bienvenida. Andrés, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Muy contento de poder estar acá, de poder charlar un rato sobre la expo y sobre fotografía. Bueno, qué chévere. Hemos tenido la oportunidad de mirar tu trabajo en otros campos, en otros escenarios. Me parece muy chévere. Ahora te presentamos Amor Hecho Carrosa, otro de los trabajos que, por supuesto, estás presentando. Y pues por esta situación se ha complicado un poquito, pero pues continuamos en ese trabajo, Andrés. Claro que sí. La expo Amor Hecho Carrosa estuvo acá en Pasto. En abril del anterior año, en 2019, se presentó acá en Pasto. En enero viajó hacia la ciudad de Popayán en el Museo Nacional Guillermo Valencia. Estuvo casi un mes, más de un mesecito. Y de ahí viajó hacia la Unión Agustiniana, pero pues por temas de pandemia no se logró presentar. Se espera que sea presentada cuando se haga la reapertura de todas las universidades. Pero bueno, la verdad, muy contento por poder presentar este trabajo, por poderlo ya presentar mucho más abierto a través de las redes sociales, a través de la galería, en mis redes sociales y presentar todo el trabajo hecho de Amor Hecho Carrosa. Bueno, trabajas mucho, bastante con lo que tiene que ver con carnavales en esta oportunidad. ¿De dónde nace esa idea? Es como un homenaje, digámoslo así, a ese trabajo que realizan nuestros artesanos en las fiestas de comienzo de año de los pasturos. Claro que sí. Mi trabajo principal se basa en patrimonio, escultura e identidad, que son como mi eje central dentro de la fotografía. Y en el pasto he trabajado mucho con el carnaval de negros y blancos, más que todo en las narrativas, digámoslo así. En el 2018 aproximadamente presenté un trabajo que se llamaba Mi carnaval y sus sentimientos, que presentaba todos los sentimientos que se evocan a través del carnaval, la alegría, también esa euforia. Y los sentimientos que se presentan, de ahí viene Amor Hecho Carrosa, que es un homenaje hacia el artesano, hacia el maestro artesano nariñense, que en este caso se encarga de elaborar esas majestuosas carrozas que se presentan el día 6 de enero en la ciudad. Entonces, nace más que toda la idea de homenajearlos, de presentarlos, y de presentar todo ese trabajo que ellos hacen desde octubre, incluso desde septiembre, que inician el trabajo en sí en el taller, pero es un trabajo que tiene todo el año, mientras piensan la idea, mientras la materializan y todo, todo lo que conlleva ser una carroza, ¿no? Entonces es homenajearlos, presentar el trabajo que ellos hacen y de la misma manera que uno se pueda integrar y que uno pueda conocer los diferentes procesos que se hacen dentro de los talleres de los maestros artesanos. Entonces, es vivir más que todo la experiencia y poder ver desde otro punto de vista el carnaval de negros y blancos. He tenido la oportunidad, Andrés, también de llegar hasta los talleres de los maestros, hablar con ellos, y es bonito el recibimiento que le dan a uno y a la gente que llega a apreciarlos, porque pues es complicado que le llegan a uno al trabajo de uno y puede decir, poner buena cara, y ellos siempre presentando muy buena cara, muy buenas, digamos, referencias para la gente que llega, y ese trabajo también, y ese sentimiento también es bonito vivirlo, Andrés. Claro que sí, el recibimiento que ellos le hacen a uno, yo me acuerdo en octubre, fue a inicios de octubre del 2018, si no es así, del 2018, yo le llamé al maestro Martín Rebeiro y le dije, bueno, que quería participar, y yo llegué al taller, me acuerdo, un 22 de octubre, llegué con la cámara, llegué con todo el equipo y el recibimiento fue muy grato. Obviamente, pues a uno al inicio lo quedan viendo como un poco raro, con cámara y con todas las cosas, pero al fin y al cabo uno se vuelve tal vez como alguien más dentro del taller, y entonces ya era algo muy normal, yo iba tres, cuatro veces, o incluso hasta cinco veces en semana a trabajar con ellos hasta el mes de enero, que fue cuando culminó la carroza, entonces ya se volvió algo muy recurrente, entonces era toda la tarde, incluso hasta noches, en donde yo me quedaba ahí, y ya la fotografía ya pasó, digámoslo así, como algo que me complementaba, digámoslo así, pero ya empecé a trabajar, entonces era empapelar, o a cortar el licopor, o a pegarlo, entonces ya era como una integración mucho más grata con los maestros, y ya no era simplemente, pues tomar las fotografías. ¡Gracias!